Muy buenas tardes, pues un saludo a todos ustedes y siempre con el sentimiento de que se colabora a la familia Tigrava y a la institución Strongista, ¿no? Ya nos va a servir eso lo que necesites. Bueno, la primera pregunta que te hago es esa. ¿Cómo estás de vos? ¿Cómo estás de salud? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo anda esta nueva etapa de Cool Ranch? Bueno, me encuentro bastante bien. Estoy hace muchos años en mis cosas particulares, desvinculado total y completamente del fútbol. No he aparecido y he pedido disculpas a todos los medios que me han entrevistado el día de hoy por esta carta porque no es que no quiera dar notas, sino que no quiero que se malinterprete una desestabilización o una intención de mi parte de querer hacer algo que no está previsto, ¿no? Bueno, contanos y contale al hincha de Dios, Strong, el tenor de esta carta. ¿Cuál es la iniciativa que te ha llevado a mandar esta carta al actual presidente Ronald Crespo? Bueno, en primera instancia, por algunos comentarios que existen, ¿no? A diferentes niveles en el cual yo hubiera podido causar daño a la institución o que yo tengo algún afán de desestabilizar, etc. Y no es verdad, ¿no? O sea, hay algunas siempre gente malintencionada y no me refiero a ustedes, pero siempre inclusive a algunos medios, ¿no? Pero yo lo que considero era que era importante que antes de hacer pública la verdad sobre los acontecimientos de esos años, era importante referirme a esto en primera instancia a nuestro presidente y al directorio que actualmente encabeza nuestra institución. En ese sentido, le mando la carta solicitando entregarle documentación para que ya de una vez se sepa la verdad y, lógicamente, dejen de incomodarme porque yo no estoy molestando ni tampoco tengo intenciones de hacer daño absolutamente a nadie. Es más, creo que la familia Strongista debería manejarse de esa manera. Creo que si alguien me ha hecho daño en tema de comentarios, yo no tengo resentimiento con absolutamente nadie, y lo repito, con nadie, resentimiento con nadie. Pero también quisiera que la gente que me apoya sepa la verdad y la gente que todavía no cree que he sacrificado mi vida para salvar la institución y el patrimonio, ya sepa la verdad. No solamente haberle entregado cuatro títulos y tanto torneo nacional e internacional y las alegrías a nuestro club, sino también es que se sepa eso para que se desvirtúe cualquier tipo de comentario que no viene al caso, ¿no? Bueno, yo noto, y alguna vez, no sé si se acuerda, habíamos hablado el año pasado, en este año también habíamos tenido alguna entrevista, la mayor molestia que tiene usted es ese detalle, ¿no?, de que se lo haya involucrado en muchos comentarios, en publicaciones, en afirmaciones que no eran reales, respecto a cómo terminó su gestión. ¿Por ahí va su bronca, Kurt? Más que bronca, es un sentimiento de tristeza, ¿no? Una persona como ningún dirigente que ha estado dispuesto a cargarse un bulto muerto del pasado, y no vamos a juzgar a nadie de la dirigencia pasada, porque no había los recursos que existen ahora, y ellos hacían lo que podían por la institución, y había una deuda institucional que, yo entro en el 2011 y es con anterioridad, entonces alguien tiene que dar la cara porque las deudas no desaparecen. Entonces yo me he hecho cargo, y no es que yo he dejado el club, a mí me han sacado del club, porque lógicamente en ese momento a mí me cayeron con todo por dar la cara por nuestro club. Por esos motivos a mí me lastima, de cierta manera que haya gente que se dé el lujo de hablar de esa manera, cuando yo nunca he dicho esta boca es mía, o quiero ser candidato, o me interesa hacer daño, no, al contrario, yo creo que con esta carta muy cordial a nuestro presidente y a nuestra dirigencia, darle a entender que todos los trapos sucios primero se deben lavar en casa, que sepan ellos absolutamente la verdad, y una vez que se sepa la verdad, pues lógicamente yo ya daré una conferencia pública para el bienestar de mi familia, de mis hijos, y sobre todo las cosas de la poca gente que todavía no puedan confiar en alguien que ha dado tanto por nuestro querido club. Y ahora una pregunta personal, ¿usted estaría mucho más contento con una disculpa, una disculpa institucional por todo lo que ha pasado en esta temporada? En realidad, Ronald no se ha referido hacia mí, ¿no? Creo que inclusive alguna ex dirigencia sí, pero no ha pasado a mayores, pero normalmente esto se utiliza a niveles redes y a otro tipo de nivel que incomodan, ¿no es cierto? O alguien que me apoya, la gente dice que yo he hecho daño, ¿no? O sea, todos los clubes tienen deudas millonarias, ¿no? Fíjense el detalle de otros clubes. Más que una disculpa yo creo que es unificar esfuerzos y doblar la página, desgarrarnos de cualquier resentimiento, y obviamente unificar esfuerzos para que todo el club y la institución, ya sólida como se ve a la fecha, porque alguien tuvo que cargar esa deuda millonaria, obviamente los que me han secundado han hecho su buen trabajo en ciertas cosas, pero hay que acordarse cómo ha recibido el club. Y estas deudas, Marcelo, usted sabe perfectamente, está en periodismo muchos años, ¿no es cierto? Que había estas deudas institucionales y cómo podían haber desaparecido. Entonces, creo que ya es momento de que se aclare esto y que se doble la página. Ese es definitivamente el único interés que tengo en este momento. Estamos hablando con Kurt Weinsch aquí en la edición del Derribador. Kurt, le hago una pregunta. ¿Has recibido respuesta ya de la dirigencia? ¿De cuándo se podrían reunir? No, porque la carta recién presentada ahora seguramente va a seguir su conducto regular, tendrán que reunirse y me avisarán qué día me reciben, y obviamente se le llevará la documentación, se hablará de la manera más cordial. Yo, en las pocas alocuciones o entrevistas que he dado en el aniversario, he dado mi apoyo incondicional a la dirigencia y no he manifestado ningún interés, porque esto es bueno aclararlo, Marcelo, no es momento, no hay nada oficial. Cuando haya algo oficial, pues, lógicamente aparecerán muchos candidatos, seguramente, y ahí la familia Strongista tendrá que definir sobre qué palo se arrima y, lógicamente, ver si a quien vayan a apoyar está en las condiciones de hacerse cargo. Por lo demás, yo creo que lo he hecho de la manera más cordial, si usted tiene la carta por ahí, que creo que ya ha sido enviada a todo lado, se va a poder fijar que lo único que quiero es eso, y además estoy apoyando incondicionalmente a cualquier cosa que necesite nuestra institución. Además de que este sería el primer paso, ¿no? O sea, técnicamente yo lo entiendo muy bien. No se oficializa ninguna candidatura ni nada por el estilo, no hay tampoco un llamado a elecciones aún todavía, pero este sería un primer paso no solamente para una posible candidatura. Yo pienso que sería, inclusive, un primer paso para encontrar la verdadera unidad Strongista, ¿no? Sí, porque si ustedes se fijan, yo al margen de todo el daño que he sufrido, al margen de algún... no hablemos de mentiras, al margen de una mala información que han manejado ciertos estamentos del club, no han podido tener el detalle, pero todo está escrito en los medios de la época. Todo está detallado. Entonces, como te decía hace un momento, Marcelo, inclusive tú eres periodista muchos años cubriendo Distrong y otras instituciones grandes, saben la verdad. Entonces, hay que sacar eso, aclararlo, y ahí termina. Tenemos que unificar esfuerzos. Tenemos que lograr... Ahorita tenemos grandes competidores. No se olviden que nuestro tradicional y amigo rival tiene mucho poder económico, el Bolívar, ¿no? Y también hay que tomar en cuenta el gran trabajo que está haciendo la familia Costas. Entonces, la única realidad es que nosotros tenemos que unificar esfuerzos para no quedarnos atrás, porque somos el decano del fútbol nacional, somos historia en Bolivia, y fundamentalmente, no solamente tricampeones, sino también somos un equipo que tiene una tradición en nuestro país y sobre todo en nuestro departamento, más grande que cualquier otra. ¿Qué le han dicho sus asesores, gente que está con usted y que lo ayudan en la parte legal? ¿Qué han sabido respecto al tema de los estatutos? Porque recordemos que Distronges tiene unos nuevos estatutos. En algún momento, usted tiene toda la razón, se ha manejado muy mala información y por eso yo se lo pregunto, sabiendo de que ustedes ya han debido seguramente tener alguna información, de que los estatutos le pondrían trabas a una candidatura a Cool Range. ¿Qué ha sabido al respecto? ¿Qué le puedo contar al hincha? Bueno, lo primero, Marcelo, hay que decir la verdad, ¿no? O sea, el estatuto, no sé si habrá sido aprobado en una asamblea, sin embargo, el estatuto, el que hemos tenido la oportunidad de revisarlo, ellos lo único que pueden ameritar, digamos, si en algún momento, que no lo he dicho, por eso digo, ¿por qué me atacan si ni siquiera he dicho de esta agua quiero beber? ¿No es cierto? Que yo podría inhabilitarme. Pero aquí está, pues, la legalidad, ¿no es cierto? Y hay que tomar en cuenta esto, pero al margen de eso, una persona que le ha dado cuatro títulos, una persona que se ha sacrificado para que no le quiten el patrimonio, sería muy interesante saber con nombre y apellido quién se va a oponer, para que, ¿no es cierto? Y además, ¿con qué argumento? Para que toda la familia estronguista sepa nombre y apellido de quién es capaz, después del sacrificio que yo he hecho por la institución estronguista y de haberle dado tantos logros, es capaz de decir que yo no me presento. Si no duermen tranquilos porque creen que me voy a presentar, en ningún momento he dicho lo contrario, he dicho, ¿acaso en algún momento han escuchado de mi boca voy a ir a la institución estronguista? Ahora, de que si la familia Tigrada, el club, me necesiten en algún momento, pues, le he dado tanto, ¿cómo le voy a dar la espalda si tengo el apoyo popular y se aclaran las cosas? Por lo demás, son tritiñuelas que pueden intentar hacer que yo evite, digamos, en algún momento, si tomara la decisión, de ir al frente de nuestra querida institución. Pero, con nombre y apellido, yo sé que la hinchada juzgará, pues, ¿no? Yo, al final, simplemente soy una persona que ha dado mi vida, mi patrimonio, mi familia y hasta mi libertad. Lo que no ha hecho nadie, va a salvar al club de Estron. Me imagino que usted, porque va a llegar un momento en que, primero lo van a ver, lo van a ver interno, ¿no? Esta primera reunión va a ser muy importante y seguramente en la interna de Estron es como tiene que ser, ¿no? En una familia se va a manejar aquello. Pero después, seguramente, usted va a presentar toda la documentación y todo el legajo para que, inclusive, todos los hinchas de ese universo gualdinegro vean todo lo que ha ocurrido en esos años, ¿no? De acuerdo con lo que tú dices, es totalmente cierto. Pero, Marcelo, más allá de presentar la documentación, a ver, una simple pregunta contigo que estás en tanto, Sánchez, en el fútbol. ¿2005, 2010, ha sido algo de la institución estronguista? No. ¿Traigo yo a la cooperativa San Luis al club de Estron. ¿Qué ha pasado de esa deuda? ¿Cómo esa deuda? ¿Quién evita que nos hagan daño en el patrimonio? No. ¿Nombre y apellido? Kurt Range. Sí. Punto. Así de claro. Y los que están en periodismo muchos años lo saben. Ahora, otra cosa es que no se mencione. Pero yo lo único que quiero es la unidad. Yo no quiero que la gente crea que yo quiero desestabilizar. Por eso no he salido antes. Pero ya está de buen tamaño y creo que ya es el momento de que la gente sepa la verdad. Por lo demás, se va a hacer una reunión muy cordial. Yo ya lo he apoyado, este directorio, lo he apoyado nuestro presidente Ronald Crespo en el aniversario. Pese a que han hecho una reunión y no me han invitado a mí con cuatro títulos y con otras cosas, yo no me hago problema. Para mí la mayor satisfacción no es un premio en pergamino. Para mí es estar en las calles, en un micro, en el teleférico, en cualquier calle de la ciudad de La Paz y la gente me solicita y me solicita una fotografía, tiene recuerdos positivos de todos los logros obtenidos y sobre todo las cosas, los que conocen la historia saben que cómo estaba el club, cómo lo he recibido y cómo lo he sacado adelante. Quizás la gente joven no, pero los que estamos en fútbol muchos años sabemos perfectamente de lo que se trata. Y aquí no hay que ver el pasado en función de que si los que hicieron daño son los malos. Hace muchos años los ingresos de nuestra institución no son los de ahora. Y los dirigentes de esas épocas tenían que hacer cualquier sacrificio para sacar adelante la institución. Ahora, ya estamos bien gracias a lo que se ha hecho en mi gestión, gracias a mi sacrificio y también a los que me han secundado que han hecho su buen trabajo. Quizás no con mucha suerte en los logros deportivos, pero también han puesto su cota aparte. No tengo nada en contra de nadie, Marcelo. Solo que se diga la verdad, lo que conocen los periodistas y en su gran mayoría y lo que conoce la gente que está en fútbol muchos años y no es muy joven. Lo que siento, Kurt, y le doy una idea mía, es que aparte dejemos las elecciones que vengan, que sea lo más prolífico que pueda ser, que sea lo más transparente, eso vendrá con su tiempo. Pero yo noto que todavía está dolido, Kurt. ¿Es verdad? No, si estuviera dolido no estaría dando entrevista, ¿no? Más bien, ustedes conocen de mi carácter y cómo he sacado la garra de Strongista y he peleado contra viento y marea cuando es impresidente. Si yo hubiera estado dolido hubiera salido a pelear con todo el mundo. En cambio, ahora mando una carta totalmente cordial. Mando una carta con el entendido de que tenemos que unificar esfuerzos. Mando una carta en la cual solicito una reunión con nuestro actual directorio que está llevando una gestión si no la más exitosa porque estamos punteros pero todavía hay mucho camino por recorrer. Necesitamos que tener el esfuerzo que yo le había mencionado. Hay otros clubes que están naciendo en la liga profesional y no podemos quedarnos atrás como club de Strong. Por lo demás, le digo, no tengo resentimiento con nadie ni con algunos periodistas que me han hecho daño ni con gente de la dirigencia que me ha dañado ni con alguna gente de las redes o bueno, la mayoría avatares seguramente sabemos de quién viene pero tampoco del que venga tengo resentimiento con quien venga porque al contrario yo soy Strongista pues he dado mi vida he dado todo por el club. Lo que hay que hacer es unificar esfuerzos y hablo de las elecciones o que quien quiera lanzarse todavía es extemporáneo ahorita no se ha hablado oficialmente de aquello por lo tanto creo que en su momento se tendrá que hablar de ese tema. Kurt, le agradezco la verdad en serio de todo corazón y la verdad hemos escuchado y lo hemos escuchado muy humano muy humano y no solamente al presidente del tricampeonato al presidente que le ha dado tanta gloria es la etapa de más gloria que ha tenido la institución y mira que tiene tantos años hablando desde hace mucho tiempo y diciéndole al hincha ese mensaje no la unidad pero quiero que salgan de tus palabras Kurt para finalizar mandale un mensaje al hincha que por ahí está dividido que por ahí está presionado díale algo por favor para que sea por ahí el inicio de esa unidad que tanto está buscando Bueno decirle a todos que estoy presente hace muchos años estoy trabajando no vivo del fútbol por eso no he salido pero sí decirle a todos ellos que cuenten conmigo no es momento pero si me requieren y he dado tanto por el club si tengo el apoyo popular y se restituye mi nombre y no hay triquiñuelas para tratar de evitar que el día de mañana yo pueda colaborar y llevarlo a la gloria en su buen momento como lo hice a la institución estronguista apóyenme y yo en su momento pues daré la cara por ustedes porque ya lo he hecho ante la cooperativa San Luis ya lo he hecho en el tricampeonato y un título más cómo no hacerlo si soy estronguista de corazón cómo no apoyar a nuestra actual dirigencia tenemos que hacer lo mismo unificar esfuerzos nosotros no somos enemigos somos una familia y tenemos que dejarnos y despojarnos de todo ese tipo de cosas que ha habido entre nosotros lo que tenemos que hacer es pelear por un solo camino el bienestar institucional y el crecimiento a todo nivel en nivel títulos en nivel infraestructura en todo tipo de nivel solamente por un fin común nuestro querido y glorioso club y estrongues eso simplemente Kurt, un abrazo gracias por esto gracias y si me permites Marcelo aprovechar porque ya va a ser difícil que dé entrevista en el futuro mandar un especial y caluroso fraternal abrazo a toda la paseñidad de nuestra fiesta juliana decirles que pasen con moderación y cuidándose del COVID todos que pasen un excelente fiesta juliana y no solamente a nuestra familia estronguista también a nuestros tradicionales y amigos rivales que hay que llevar una buena relación con Bolívar que conmigo siempre ha sido excelente a Always Ready y a la familia Costas que llevan una excelente batuta sobre un club que ya está creciendo bastante somos los tres pilares del fútbol de la paseñidad que estamos llevando en alto el nombre de todo lo que significa el fútbol en nuestro departamento y en nuestra ciudad a todos ellos felicidades y decirle a Always y a Bolívar que en los partidos que vienen les vamos a ganar un abrazo grande Marcelo saludos a toda tu audiencia y gracias por la entrevista